Nosotros lo que estamos planteando es que dimos toda una pelea en el 2016 para lograr el salario social complementario, que complemente el ingreso de los trabajadores de la economía popular. El gobierno siguió ajustando, siguió la inflación, aumento del dólar, le sacan la plata a los jubilados, esa plata la reciben los gobernadores. Nosotros creemos que un 25% de la plata que reciben los gobernadores tiene que ser para la pequeña y mediana obra pública en los barrios más pobres de la Argentina, y ese es el reclamo que venimos a hacer hoy a Vidal y a todos los gobernadores, donde tengamos la fuerza para movilizarnos y hacer el reclamo, que a veces es con movilización en la calle y otras veces es con diálogo con el Estado. Es una antesada a la marcha del 21, ¿esto también? Esto está dentro de la agenda de los movimientos populares. Hicimos una asamblea la semana pasada, donde vino Pablo Moyano Juan Carlos Smith, Varadel, Michelli, vinieron todos los representantes de las distintas centrales sindicales, y votamos en asamblea el acompañamiento para el 21, un poco como lo indica el documento de Mar del Plata, donde la CGT se compromete a movilizarse cada vez que algún sindicato se quiere expresar en la calle por sus justos reclamos, y esto va a ser una movilización que empezó siendo el reclamo de los camioneros, pero se están sumando los reclamos de todo el país. ¿Falta un poco más de unión por lo que hay que luchar en este momento? Mirá, la unidad es un proceso largo. Lo que está claro en la Argentina es que cuando el movimiento popular, el movimiento obrero, movimiento de los trabajadores, se movilizan juntos, lograrán grandes conquistas, inclusive conquistas políticas como fue el 17 de octubre, como fue lograr que un presidente estuviera a favor de los trabajadores. Nosotros tenemos que ser artesanos de esa unidad. Por parte de los movimientos populares no hacemos reclamos a dirigentes gremiales, nuestros reclamos son para un gobierno que está, digamos, que atrás de ese gobierno están todas las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, los sectores financieros que son los que más ganan en la Argentina, así que nuestra pelea es contra eso. Y después tenemos mucho trabajo barrial donde viven los trabajadores, la articulación la hacemos en el barrio, es de abajo hacia arriba, y arriba es la presión que se puede dar por el momento. Y obviamente si el gobierno quiere seguir ajustando como creemos que lo va a hacer, se sigue concentrando la economía y la plata en pocas manos, cada vez va a haber más gente en la calle. Si bien el gobierno hace, hace, es como el boxeador que recibió el golpe que le hizo tatavillar y se sonríe, así está este gobierno con las movilizaciones. No es cierto que las movilizaciones le hacen, no le hacen nada. El gobierno se preocupa y se preocupa porque sabe que después de la movilización que va a ser multitudinaria, que va a ser inmensa el 21, se viene otra medida mucho más contundente. Si no abre un diálogo, una mesa de negociación para parar los despidos, para ver cómo se reincorporan los compañeros que han echado, para dejarse de joder con querer poner una pata encima de la paritaria, planteando un aumento salarial menor al que fue la inflación. Si no la para con el tema de los tarifazos, el ajuste, la pobreza de los jubilados y de la gente, va a seguir habiendo miles y miles, cada vez se van a multiplicar más los trabajadores y trabajadoras y el pueblo.